saludos amigos buenas tardes o buenos días o buenas noches depende ahora está viendo este vídeo soy rami del pepino adventure y hoy te vengo a hablar acerca de las neveritas de playa o las neveritas de hielo las que tú usas en cuando estás al momento de kayakear cuando vas hacia la playa así que estas son las neveritas que yo tengo lo que me funciona en cuanto a mi kayak y quiero compartirlo contigo así que sígueme bueno amigos tengo diferentes neveritas aquí tengo esta que es una osarcheo es una nevera grande sellada excelente nevera y está garantizada de que cuida tu hielo o mantiene tu hielo por tres días tengo una neverita pequeña en el cual puedes echar líquido que tú quieras jugo o la sustancia que tú quieras y también lo mantiene bastante frío tengo esta otra neverita colman tengo esta osarcheo también tengo esta pequeña de colman también y son neveritas que quiero hablarte en esta tarde muy bien para ustedes que tienen el naiboa pro para los que tienen el naiboa pro el naiboa pro en la parte de atrás no tiene mucho espacio ya que usa timón y como usa timón pues no tiene bastante espacio muy bien así que te dejo obligado en utilizar este tipo de neverita es una nevera pequeña que cabe exactamente en esta área miren cómo queda en la área queda excelentemente bien y quiero compartirla contigo a todos a todos ustedes que tienen los naiboa pro muy bien la neverita es de aproximadamente nueve pulgadas nueve pulgadas ven de nueve pulgaditas por un pies nueve pulgadas por un pie así que si vas a comprar una neverita para tu naiboa pro para con las intenciones de utilizarla en la parte de atrás esta es la neverita nueve por un pie no compres algo más grande de eso porque no te va a caber muy bien seguimos por aquí bien la nevera que uso cuando vamos a salir en familia yo y mi esposa y vamos con otras amistades pues es la grande muy bien está esta nevera grande cabe entre medio de los pedales estos son los pedales para el timón necesitamos tener los pedales libres así que esta nevera es la única que que me funciona en tamaño grande que cabe aquí perfectamente bien en el naiboa pro las dimensiones de la nevera son 11 pulgadas son 11 pulgadas aproximadamente y tenemos una distancia disponible de un pie así que tenemos una pulgadita ella cabe exactamente ahí y la nevera de largo es 16 pulgadas 16 pulgadas de largo así que son unas medidas que te estoy dando para que puedas montar el equipo en tu naiboa pro miren cómo cae cae perfectamente bien ahí la puedes amajar con los bungees de esta área acá queda perfectamente bien otra otra cosa que puedes utilizar es esta nevera de igual manera esta nevera es pequeña pero funciona perfectamente bien en esa área voy a sacar esta para que vean miren el área que tenemos para poder trabajar y miren qué bien cabe esta de aquí también cabe perfectamente bien lo bueno de esta que puedes poner tus sándwiches aquí arriba tus cositas tiene bolsillo excelente yo uso cualquiera de ellas esta me gusta hasta más el uso de ella porque al no ser tan alta ser bajita pues no me molesta mucho en cuanto al viento no me molesta mucho así que estas tan recomendadas pero miren lo que pasó que yo compré esta nevera excelente para el kayak pero no cabe no cabe en el kayak así que no quiero que ustedes gasten dinero de más excelente nevera pero la recomiendo solamente para camping para el uso de los kayak camping y cosas así que no tengas que utilizarla en tu kayak porque primero es pesada segundo no cabe estoy hablando en el naiboa pro posiblemente en otros kayak que quepa pero en el naiboa pro pues no es negocio para nosotros los que tenemos los naiboa pro así que estas neveritas son excelentes funcionan muy bien y ya saben ustedes que a la hora de kayak que al tenemos que estar bien hidratados igualmente uso una sombrilla esta sombrilla siempre va en el centro ahí no molesta a la persona que está al frente se amarra de lado a lado ahí y tenemos todo el equipo disponible a la hora de hacer los kayak adventures así que este es el rigging que yo tengo en nuestro kayak naiboa pro está chévere excelente estos equipos son para guardar tu llave para que no se te mojen y funciona muy bien debajo del sillón debajo del sillón podemos almacenar diferentes cosas y de verdad que funciona muy bien así que gente estas son las neveritas que puedes utilizar en tu kayak naiboa pro acuérdate que esta nevera grande excelente bonita pero no funciona la distancia que tienes aquí es un pies tienes un pie de distancia de lado a lado así que cuando vas a comprar neverita mídela si pasa de del pie no la compre porque no te va a funcionar igualmente aquí gente aquí lo que tiene es poco también poca distancia y te recomiendo estas neveritas así que gracias por siempre de seguirnos en nuestro canal por ver nuestros vídeos este hoy te quise traer este vídeo en cuanto a las neveritas para que puedas este saber a la hora de comprar tu neverita que neverita te funciona y estamos a la disposición así que si tiene algún comentario pregunta libremente así que puedes hacerla estoy con más que disponible para contestar tus preguntas suscríbete al canal porque así me da más motivo de hacer más vídeos para que compartirlos contigo que yo te bendiga hasta el próximo vídeo y y y y